Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Porque estamos aquí delante de tu presencia, tu Espíritu Santo se abajando, guiándonos, guardándonos, Señor, para quedarnos del lado de tu palabra. Sabiendo que entre tu presencia, tú nos has dado un día especial para congregarnos y hemos dejado este día para oír tu palabra. Y espero que tu gracia sea guiándonos, guardándonos y nosotros lo entregaremos en tus manos, Señor. Si algún hermano o hermana viene en camino, seas tú guiándole y guardándole, Señor, seas tú aparejándole. Así que a ti te damos toda la honra, toda la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tengo el Salmo 25. Madre de los Salmos. Creo que es a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no sea yo avergonzado, no sea yo avergonzado, no sea de él de mí, mis enemigos. Adiós. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no se haya avergonzado, no se alegren de mí, mis enemigos, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no se haya avergonzado, no se alegren de mí, mis enemigos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Pacientemente espere a Jehová y se inclino hacia mí. Pacientemente espere a Jehová y se inclino hacia mí. Me hizo sacar del pozo, de la desesperación, de los dos en abozo. Puso mis pies sobre peña y enderezo mis pasos. Puso nuevo en mi boca, cantí con huevo, alabanza a nuestro Dios. Puso nuevo en mi boca, cantí con huevo, alabanza a nuestro Dios. Pacientemente espere a Jehová y se inclino hacia mí. Pacientemente espere a Jehová y se inclino hacia mí. Me hizo sacar del pozo, de la desesperación, de los dos en abozo. Puso mis pies sobre peña y enderezo mis pasos. Puso nuevo en mi boca, cantí con huevo, alabanza a nuestro Dios. Puso nuevo en mi boca, cantí con huevo, alabanza a nuestro Dios. Puso nuevo en mi boca, cantí con huevo, alabanza a nuestro Dios. Me hizo sacar del pozo, de la desesperación, del lodo se nagozó. Puso mis pies sobre peña y entesó mis pasos, puso luego en mi boca cantigo nuevo, alabanza a nuestro Dios. Puso luego en mi boca cantigo nuevo, alabanza a nuestro Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Padre, te damos las gracias. Estamos muy, muy agradecidos por el amor que tú has tenido, por la misericordia y la bondad de este día, Señor. Señor, este día especial que hemos dejado, Padre, permítenos, Señor Jesús, que seas tú bajando nuestros corazones, bajando nuestras almas y que podamos hacer lo mejor que hay para ti, Señor. Señor, ahora te ruego, Padre, si algún hermano o hermana ha traído una ofrenda o ha dedicado algo para ti, de lo que tú le has dado, seas tú dándolo, Padre. Seas tú obrando, seas tu Espíritu Santo guiando y guardándonos. Así que todos lo encomendamos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Toma asiento, recogemos la ofrenda y cantamos el Salmo 117. Alabada Jehová, naciones, todas, pueblos, todos, alabada. Alabada Jehová, naciones, todas, pueblos, todos, alabada. Amén. 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Sobre nosotros con misericordia y la verdad de Jehová estará siempre aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra el levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes con los príncipes de su pueblo el hace evitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos aleluya amén veamos el salmo 50 amén cuando yo salgo y ando hablando en algunas partes yo nunca me preocupo de andar con Inario el Inario está aquí en la vida amén alabar a Dios en su santuario alabarle también de su santuario alabar alabar en su santuario Amén. 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 Estamos contentos, mi hermano. Amén. Que Dios. Para donde vas. Vamos a estar leyendo algunas peticiones. Amén. Amados hermanos, gracias les doy a nuestro Señor Jesucristo, ya que los médicos habían diagnosticado que mi sobrina Anita debía ser operada de sus caderas y utilizar prótesis. Pero Dios, el gran sanador, permitió que fuera sana. Amén. 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 Sin usar prótesis ni operación, gloria y honra y alabanza a él, su hermano en Cristo, David Busto. Amén. 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 denle un año más de vida a nuestro Padre, que le sea bendiciendo y cuidando cada día en su Espíritu Santo. Solo deseo de sus hijos e hijas, familia Río. Amén. Le damos gracias a Dios, mis hermanos. En Salmo 121, vayan tocando. Alzaré mis ojos a los montos. Nuestra hermana Elba pide ser ungida con aceite por problemas al colon para que Dios la liberte. Hermano, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y alabanza. Le pido la oración por mi Hijo que se le perdieron y sustrajeron sus documentos. Que el Señor tome el control de esta situación. Nada es imposible para mi Dios. Que el Señor le bendiga. Nuestro hermano Francisco. Nuestra hermana Elba. ¿Quién es la hermana Elba? Adelante, mi hermana. Amén. 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 Señor Jesús, te damos gracias por el gran privilegio que nos concedes, Padre justo. Amén. Amén. De poder ir a tu presencia en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Y saber que en el nombre de Jesucristo nada se puede sostener en pies, Padre. Amén. Tú eres ese maravilloso Dios que permites estar en nosotros para manifestar tu gloria. Amén. Amén. Aquí está mi hermana, tu hija, que ha venido a tus pies, Padre. Amén. Amén. Ella viene creyendo que tú eres el gran sanador. Amén. Amén. Saca de su mente que está parada frente al hombre. Amén. Que eres tú, Jesucristo, el que sana. Amén. Que tú te permites canalizar en estos hombres para poder bajar por este poder tuyo hacia su vida. Amén. Mira el diablo donde está alojado, Padre, ahí en el column, produciendo daño porque él cree que no hay nada que lo pueda mover de ahí. Amén. Pero él está equivocado, Padre. Amén. Tú dejaste una palabra para nuestras vidas. Amén. Y dijiste, ¿en qué se conocerán los míos? En que pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Amén. Así que, Padre, ponemos nuestras manos sobre ellas, creyendo, Señor Jesús, que tú eres el sanador. Amén. Y ponemos sobre su mollera, Padre, justo este aceite tipo de tu santo espíritu, la cual produce el efecto en nuestras vidas de hacer retroceder el diablo de nuestros corazones y de nuestra alma, de nuestro espíritu, para ser sano del cuerpo, Padre. Porque cuando tú haces la obra en el alma, en el espíritu y en el corazón, el cuerpo es sano, Padre, para tu gloria y para tu honra. Así que declaramos sana, mi hermana, para que ella dé palabras fieles y verdaderas, que tú eres el gran sanador. Tú eres el que sana, Padre. Y te damos gracias por esta oportunidad maravillosa de poder representarte a ti, Padre, como tú dijiste, que tú nos hayas puesto en esta tierra para representarte a ti y ver tu gloria, Padre. Gracias, en el nombre de Jesucristo, se sana para la gloria de Dios. Amén, Padre. Amén. Le damos un aplauso a él, mi hermano. El gran sanador está aquí, nunca nos ha dejado. Amén, Padre. Recuerde que él no viene solamente enfermo, también hay enfermedad de la mente, enfermedad del espíritu, enfermedad de no congregarse. Hay altas cosas que pueden hablar. El gran sanador está aquí, mi hermano. Amén. Padre, te damos gracias. Al ver, mi hermano, que le causó risa a lo que dije, Padre, pero es una gran verdad, Señor. Amén. Tenemos que tener revelación, Padre, para saber que estamos enfermos. Amén. Y recurrir al único que nos puede dar sanidad. Amén. Y esta sanidad solamente viene de ti, Señor. Amén. Y mi hermana ha creído tu palabra y ha recibido que al traer una prenda, y oraríamos por ella, Señor. Amén. Y todo demonio estará dejando a esta persona, porque venimos creyendo que tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Amén. Amén. Y si nuestro hermano Pablo traían prendas y él oraba, si nuestro hermano Branjan en esta edad también traían prendas, pañuelos, Señor, cosas que hasta el día de hoy tienen telitas, Señor, que ellos oran por ellos, por los enfermos, y te damos gracias y son sanados. Amén. Porque sabemos que la tela ni la ropa a nadie lo va a sanarlo. Es tu palabra, Señor. Amén. Pero sabemos que a través de la ropa hay demonios. Amén. Hay demonios que se incrustan en la gente. Amén. Hay demonios sueltos en este mundo. Y a veces nos sentimos atrapados, gobernados por estos demonios, porque a veces están gobernando nuestra alma. Amén. A veces gobiernan nuestra mente. Amén. A veces toman dominio de nuestro espíritu. Amén. Pero tú estás aquí para hacernos libres. Amén. Amén. Libres. Porque tú nos declaraste libre, Señor. Libre de toda atadura. Libre de todo demonio. Así que arrepentemos esta prenda en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, Señor, por el familiar de mi hermana de Santa Rosa de Hiena, que tenía muy enfermo a esta persona, hoy día ella tenía una prenda o algo para orar por ellos. Amén. Estamos orando, Padre, en fe. Amén. Y estamos creyendo que el gran Salvador está aquí, Señor. Amén. Y nosotros somos creyentes fieles y verdaderos que hemos visto más sanidad en la gente de afuera, en la gente que no son no creyentes, que en los creyentes verdaderos. Amén. Porque los creyentes verdaderos no tenemos problema si estamos enfermos. Sabemos que en cualquier momento la sanidad viene. Amén. Porque los creyentes verdaderos podemos decir, ayúdanos a pasar la prueba. Amén. Pero hay gente de afuera que no sabe, no sabe, no sabe cómo lo que le está apretando, lo que lo está cautivando. Amén. Y te ruego, Señor, que seas tú bajando a esa familia ahí de mi hermana Gisela. Tu gracia, tu Espíritu Santo sea con ella. Amén. Oro también en fe en esta noche, Padre. Amén. Por la sanidad de la esposa de nuestro hermano Milton Araya. Amén. Y tú lo saques y le des la fuerza suficiente a mi hermano Milton para creer que tú nunca has fallado. Amén. Que tú nunca has errado. Nosotros los varones, los hombres, erramos, fallamos. Pero tu palabra nunca ha fallado. Amén. Y tu palabra dice, pondrá en las manos a los enfermos y ellos sanarán. Amén. Y echaremos fuera todo demonio en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Ahora, Señor, sabemos nosotros que aunque estemos bien o estemos mal, tú contesta la oración. Amén. Porque tú tienes un compromiso con tu palabra. Amén. Y tu palabra no puede fallar. Amén. Porque tú dijiste, cielo y tierra pasarán. Amén. Más mis palabras no pasarán. Amén. Así que oramos por esta familia para que en estos días tengamos testimonio vivo y eficaz que tú estás en nuestro medio. Amén. Gracias. Te damos. Te entregamos todo esto en tus manos. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.